Diputada de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, tema central, prioridades, Inés, adolescencia y familia. ¿Les satisfizo la exposición de la funcionaria? A ver, palabras que pueden ser, y vamos a coincidir todos, muy lindas. ¿Quién no quiere cuidar a los niños y niñas de la Argentina, cuidar a sus familias, a las mujeres embarazadas, a nuestros adultos mayores? Lleno de palabras lindas, pero vamos a los números. Soy contadora pública, soy diputada nacional, y vengo aquí a evaluar los números del presupuesto que le va el presidente para el 2025. ¿Qué le proponen al pueblo argentino? Más ajuste. Más ajuste de un ajuste inédito que viene sufriendo todo el pueblo durante este 2024. ¿Aún podemos estar peor? Claro que sí. Van a ajustar en la UACHE, van a ajustar en la tarjeta alimentar, van a ajustar fundamentalmente las asignaciones familiares para los hijos, los trabajadores formales, y desarman toda la estructura del Estado para brindar oportunidades, desde los espacios de infancia, pasando por la política de diversión, como es una colonia de vacaciones, el acompañamiento, para que justamente en la etapa tan difícil de la vida, esos pibes y pidas puedan traer las mismas oportunidades que otras. Todo eso es lo que muestra el presupuesto. 2.3 del PBI en ajuste en materia social. Para graficarlo, antiguamente teníamos un gasto primario de 20 puntos del PBI. Este año el gasto primario es del 15% del Producto Bruto Interno en gasto primario. O sea, 5 puntos se llevan puestos, pero algo más grave, casi la mitad de esos 5 puntos, 2.3 en materia social. Esto es, política social de niñez, adolescencia y familia, educación, salud, ciencia y tecnología, trabajo, agua y alcantarillado, vivienda y urbanismo social. Todo lo que tiene que ver con cómo mejoramos las condiciones de vida de un pueblo que está realmente pasando de la mal y que necesitamos obviamente un Estado muy activo que pueda recomponer el drama y el desastre de la primera falla que tenemos que analizar, que es el drama de la política económica que lleva adelante Javier Milei. La destrucción de la capacidad productiva, la destrucción del empleo registrado, la destrucción de los salarios y, por supuesto, el derrumbe total de las jubilaciones y pensiones de los adultos mayores. Todo eso es lo que muestra el presupuesto. Bueno, trabajaremos para lograr una mayoría en un dictamen que nos permita revertir la propuesta y volver a priorizar a aquellos que más lo necesitan. ¿La viola funcionaria con la predisposición necesaria como para poder interpretar lo que usted le acaba de decir recién? A ver, con todo el respeto del mundo, pareciera que hay funcionarios que prácticamente no conocen a fondo lo que se trama en economía. Con lo cual, la invité a que fuera a hacer su trabajo, que se sentara con el Presidente de la Nación o con el Ministro de Economía, pudiese sacar punta al lápiz, que es lo que hacemos quienes nos ha tocado defender nuestras carteras ministeriales en tanto somos representantes de la política pública que tiene que impactar en el territorio. La invito a que vaya allí y vea el desastre económico del presupuesto 2025 en materia social. No basta con repetir que aumentaron aguache y tarjeta alimentar, que lo aumentaron, pero es insuficiente al calor de todos los que quitaron, congelaron, conectar igualdad, decapioresar, fueron destruyendo las capacidades del servicio alimentario escolar en todas las escuelas y viene un estado que se derretira. Por eso, el resultado es, se duplica la indigencia y se aumenta lo friantemente la pobreza 10 puntos en 6 meses bajo el gobierno de Javier Milei y este equipo en materia social. ¿La notó constreñida por las políticas oficiales o que de alguna manera Javier Milei está difundiendo, militando? ¿O la ve con capacidad de interpretar lo que le dicen? Porque, digo, ¿tendrá la autonomía su cartera como para poder llevar alguna idea que le pueden aportar los diputados? Yo creo que a ellos no les interesa, y lo dijo Caputo, no les interesa si aprobamos o no el presupuesto. Las modificaciones que hagamos van a sufrir seguramente el veto presidencial, pero fundamentalmente lo que sirve en este Parlamento es la vocación de seguir trabajando y aunando esfuerzos para lograr leyes que le mejoren la calidad de vida a nuestro pueblo. El veto es una herramienta constitucional, pero el derecho al pataleo lo tenemos todos y cada uno de los que sentimos, que es un gobierno que dijo que iba a haber ajuste para la casta y lo que terminó habiendo es un enorme ajuste a todo el pueblo argentino en cualquier rama y sector al que se dedique, jubilado, docente, pensionado, personal del Estado, personal provincial, empleado municipal, en todas las aristas lo que estamos escuchando y viendo es realmente muy preocupante, muy doloroso y por supuesto la insensibilidad de un gobierno que ajusta con los más débiles. Diputada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.